Lo que me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam Love me like you do, la-la, love me like you do Love me like you do, la-la, love me like you do Touch me like you do, ta-ta, touch me like you do Lesley Gonzaga, sarhania, loco, fuzil na van Jaga, 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 jaga Nobody matters like you, she's chosen your life Ain't gonna mean nothing like my life, you're all gonna grow and have a good life I'm gonna do what I got, say you do, go rock a vibe I'm gonna do what I got, say you do, go rock a vibe Leave me alone, cause I'm good, holding down my spot and I'm good Wrapping like girls on the block and I'm good Quisiera en este instante abrazarte, y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalales, desde que tú me enamoraste Y tu mujer se luza de aquí y manera Con tu cuerpo y canción, con tu cabida Jaga, 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 jaga